Que me traigan más botellas Para quitarme este sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Y que no quieres nada más de mí Y que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? Y que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? Jala, jala, jala ¿Qué importa? Y que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? Y que asociaste muy reputación Que te vale madre este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Vamos Y que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Así es la vida De carantosa Y que te quitan Te ponen Te suben Te bajan Y a veces te lo dan ¡Dale, Gerardo! Que me desangraste el corazón Que me hará justicia A la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te huidas como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué te quise? Y que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra Y a veces color rosa Así es la vida Jajarándose ¡Vamos! Y que te quitan Te ponen Te suben Te bajan ¡Dale, Pablito! ¡Esa perco! Así es la vida Que te caprichosa ¡Vamos para arriba! A veces negra ¡Vamos! A veces color rosa Así es la vida Jajarándose Y que te quitan Te ponen Te suben Te bajan Y a veces te lo dan ¡La que sí! Y hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirve a las guerras? Yo tengo un cohete Yo tengo un cohete en mi pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer ¡Ay, yo no sé! La otra noche te esperé Bajo la lluvia Dos horas Y logras Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Y me dijiste loco Estás borracho Ya no te quiero En el circo Ya eres una estrella Una estrella roja Que todos se lo imaginan Se lo alucinan Si me pregunto Yo no te conocía No Yo tengo un cohete En mi pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer ¡Ay, yo no sé! La otra noche te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Y me dijiste loco Estás borracho Ya no te quiero La otra noche te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Para no verte más Y cuando llegaste Me miraste Y me dijiste loco Estás mojado No te quiero Y me dijiste loco No te quiero Porque la lluvia No te quiero No te quiero Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Y si logras sobrevivir al gran fusilo de mañana Preguntarás en dónde estás, preguntarás en qué pasó Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tu casa para no verte más Para no verte más Para no verte más